No voy a llorar por eso, les ponte a mí con esta etapa Si voy a dejar el cuerpo, ya voy a echarme con tu vida ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrí? Al fin os es que tanto amamos, tanto temprano se van a ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrí? Si en cada lugar y en cada cano, tengo una historia de mi vida Me voy con la cara al vieño, jamás vistas con tu querer En la batalla del viento, con chorón entre las ganas No voy a llorar por eso, los dos ojos que hay en mi piel No voy a llorar por eso, los dos ojos que hay en mi piel No voy a llorar por eso, los dos ojos que hay en mi piel No voy a llorar por eso, los dos ojos que hay en mi piel No voy a llorar por eso, los dos ojos que hay en mi piel Yeah! Woobury! Yeah! Yeah! Wooo! Woo! ¡Gente! ¡Gente!